En tiempo real pueden escuchar el show de Luini a través de la aplicación Luini Corporan así mismo la buscan en las diferentes tiendas de los diferentes celulares si usted ya por si usted anda donde usted quiera Luini Corporan y puede escuchar el programa en tiempo real y también todo el contenido al finalizar en la sección podcast nuestro canal de YouTube el show de Luini Corporan dale like y suscríbete y disfruta de nuestro contenido el día de ayer Santiago Matías le realizó un alofoque sin censura a Gaby de Sangles que yo me atrevería a decir que uno de los más esperados porque en una ocasión él lo iba a hacer recuerdo que hasta la portada estaba con Gaby toda la cosa viendo montaje en el momento que todo estaba como caliente caliente exactamente con su separación con Chávez boda vivida por todos, separación vivida por todos y finalmente Gaby decidió hablar de su vida a nivel profesional, a nivel personal aclaro muchas cosas, sí o no Richard te estoy honesto, yo no vi la entrevista yo he leído algunas cosas en algunas publicaciones que han hecho algunos medios porque no me encontré, lo poco que he visto no me lo he encontrado honesto de parte de Gaby Gaby sabe que le tengo mucho aprecio, mucho cariño pero siento que fue más falsa mi amor que las cirugías de Alexandre Mbipi bueno pues es bien falsa, en mi caso yo vi la entrevista entiendo mi humilde opinión de que no debió de dar esa entrevista porque está peor parada que cuando han pasado todas estas situaciones porque como dice mi compañero Richard usted no fue honesta en base a lo que se entiende de que se sabe aparte de que en la gran mayoría de las respuestas usted marió en todas incluso hay una respuesta que usted dio al señor Smerly Santiago que se ha vuelto viral en las redes sociales donde él le pregunta si tú le fuiste infiel a tu pareja y la respuesta de ella es que ella se falló a sí misma se entiende, hay una parte de la psicología que dice que primero usted se engaña a usted mismo para engañarse con otra persona eso es válido, pero no creo que en el caso de ella lo manejó a nivel de la psicología que es la ciencia que gracias a Dios estudiamos entonces entiendo que muy desacertada la entrevista y creo que queda muy mal parada Edward porque al final para un buen entendedor con pocas palabras basta porque si a mí me preguntan tú has robado, mi respuesta sería automática no entonces si a usted le preguntan usted fue infiel la respuesta siempre y cuando fuera diríamos onista tendría que decir que no y si fue y si lo fue no estoy especulando no lo estoy confirmando entonces usted podría decir sí y no venir con una cita para quedar muy mal como que parada para que la gente entre en más conclusiones y vuelvo y te reitero para mí queda muy mal parada un año después Chávez está muy tranquilo está muy contento y ella está en una nueva relación con alguien creo que de San Cristóbal esa persona según informaciones y creo que se llama Héctor me dicen tú sabes que yo yo quería correr con papeleta que ya estaba yo vi la entrevista casi en tiempo real y Gaby dio una vuelta y Mario que en un momento yo hasta sentí que Santiago medio se estaba molestando y en un momento estaba cerejo sí Gaby sí pero responde porque ella estaba dando muchas vueltas yo entiendo que era lógico que si llevaron a los foques sin censura se iban a tratar esos temas y ella tenía que responder abiertamente y estaba tratando de evitar y hasta relajó no sé si fue montado ahorita fue montado y yo me lo comí todo de que íbamos a hablar de ese TBT y Santiago le decía pero yo te siento como dolida pero ese fue el único tema que se habló ahí Yaritza no para nada no 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 claro que sí se habló de sus comienzos se habló de la nueva relación la salida de Vale por Tres de Vale por Tres se le preguntó de manera directa tuviste tuviste algo con Robertico sí o no y ella respondió que no se le preguntó y va a decir que sí bueno pero yo no sé yo solamente le estoy bueno pero que al final tú estabas ahí tú estabas ahí para decir que no según estoy escuchando y si no pasó ya va perdón perdón según estoy escuchando lo que ustedes están diciendo porque honestamente no la vi me dormí temprano estoy leyendo por aquí también que ella dijo que sobre su divorcio ella dijo que él es muy calmado y que ella quería un compañero que esté a su ritmo hablando de Chávez sí ella dijo eso y Santiago le refutó y le dijo pero ustedes duraron tres años de relación claro no sé cómo era que él no iba a su ritmo y ella no se dio cuenta a tiempo ellos sí iban a su ritmo y partiendo desde que todo lo que ella dijo fue un mareo y le preguntan que si tuvo con Robertico y dijo que no juzguen ustedes bueno y mucha gente llamó al programa de radio perteneciente digamos a esa plataforma donde abrieron el teléfono y la gente comenzó a decir eh cuáles eran las preguntas que tenían que hacerle incluyendo esa y que si era cierto que estuvo con Ozuna que si era cierto que estuvo con fulano 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 ya tú sabes todas las preguntas que le hizo la gente al aire la famosa demanda exactamente la famosa demanda que ya ustedes saben ella dijo por qué no siguió por qué no siguió según ella Santiago le preguntó y ella dijo que porque Chávez ella le dijo tu mejor amiga me dijo que dejara eso ahí porque ella relajaba con Santiago por el tema que Santiago trataba mucho de ese tema que obviamente él dijo se necesita cerrar todo lo que tenga que ver con ese tema en esta entrevista o sea que tienes que hablar y ella dijo bueno es que él dijo como que lo dejará ahí y que ella no prosiguió con el tema de la demanda porque Chávez dijo que lo dejara entonces yo entiendo que hay entrevistas que hunden que cuando tú no estás preparado para hablar lo mejor es no hacerlo no es solamente preparado porque preparación tiene muchísimas el detalle está me refiero a preparado no en el término preparación sino que tú no tiene las respuestas para tú salir bien exactamente para salir a flote de la situación claro bueno voy a citar parte de lo que decía Gaby pensábamos que los polos opuestos se atraen y no es así se necesita una persona que esté a nuestra velocidad él es muy calmado es decir Chávez y en ese momento pensé que yo quería esa calma y seguridad pero me di cuenta que quería hogar pero con un hombre y compañero que esté en mi ritmo y no es un tema de boche de bonche vivo muy rápido y soy muy ambiciosa con mi carrera Chávez también es muy ambicioso Chávez también iba al ritmo tuyo porque se dedicaban a lo mismo eso no es cuestión de ritmo de la mañana ni de ninguna emisora esto es cuestión de que ustedes son pareja y están viviendo juntos antes de casarse si dos años antes de casarse y un año casi por ejemplo en mi caso si yo conozco una mujer y ella no bebe no podemos tener una relación yo no salgo con mujeres que no beban guardando a la distancia entonces si usted tiene una relación y esa persona no va a su ritmo en un tiempo determinado no puede mudarse y posteriormente casarse pero en tres meses tú te das cuenta si está a ritmo tuyo sí o no yo le pregunto dos cosas a la mujer arrancando donde tú vives si vive a 300 pesos de mi casa en un taxi o si no bebe ahí mismo no hay nada esas son mis condiciones inmediatamente entonces usted va a venir a decir ahora que Cháveve no va a su ritmo donde Cháveve es un tipo que está involucrado en la industria del entretenimiento desde hace más de 15 años entonces para tú faltarle el respeto a una persona y no digo que sea su caso porque no me consta nada de la cosa que se han dicho en redes sociales pero para una mujer independientemente de quien sea faltarle el respeto a un hombre y no poder llevar una relación a su totalidad entonces tú debes de terminar esa relación tú debes de dejar eso si tú entiendes que la persona no va de acorde contigo y no dejar que pase tanto tiempo y que sucedan cosas que te marque a ti como mujer que marque a esa persona y no solamente eso Richard sino que eso trae daños colaterales y daños a la familia también y ella se ha salvado tú sabes por qué porque Chavebe es un caballero porque si Chavebe hablara por esa boca si Chavebe hablara y diera algún tipo de entrevista ella no va a quedar bien parada y Gaby lo sabe Gaby tú sabes que te estimo muchísimo y yo entiendo que hay cosas que mejor se dejan ahí y que el tiempo sea el que las oculte o que las sepulte mira si Chavebe da una entrevista perdóname Yari si Chavebe da una entrevista pasaría lo mismo que pasó con Alexandra y Mozart que todo el tiempo se mantuvo Mozart encima hasta que Alexandra habló y por qué ustedes tienen a Gaby como la mala de la película no, no la tenemos estamos hablando en base Lengy a todo lo que se ha visto por eso porque Matar Lluvia lo sacamos de aquí ok, está bien ¿qué te opina Lengy? quizá ella tenga razón de lo que estoy hablando ella que era una persona que estuviera con ella a su ritmo quizá ella debe haber 50 y ella debe haber un 40% y el otro día ¿dónde estaba? bueno vamos a poner un audio de la par en el fupu cuando se le pregunta a ella de el tema de la infidelidad y que ella dio muchas vueltas y al final dijo me fui infiel a mí misma pero esa pregunta yo la vi valida que me fui infiel a mí mismo o me fallé a mí misma eso no era ella se fue infiel a ella eso fue lo que ella dijo porque se puede del caso que ella se enamoró de una persona ella creía que se había enamorado de una persona intentó algo y se engañó ella misma no era enamorada nada quizá cuando eso pasa cuando llegó a la gracias Gaby vamos a escucharle gracias Gaby yo dije ayer que las bodas por intercambio asaron ahí vamos para muchas personas ven a Chavebe como un hombre inocente que es tan inocente Chavebe en esta historia no no lo que pasa es que esto no es así de buenos y malos no eso no es así eso es lo cuento eso es lo cuento que hay buenos y malos eso no es así Santiago hubo infidelidad hubo mucho dolor porque en todos los rompimientos en todas las cuando dos gentes se dejan que se amaron que las familias estuvieron unidas que se compartió tantos años claro que dolor viejo claro una infidelidad fue parte de la ruptura tú sabes a quién yo le fui infiel a quién a mí misma mucho tiempo mucho tiempo viejo de verdad me fui infiel a mí mismo Gaby para muchas personas tú eras el fin de la hipocresía te fuiste infiel a ti misma no a veces eso pasa pero y cómo tú te eres infiel a ti misma o como la canción no 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 espérate que yo estoy perdido así como yo te expliqué se puede ver el caso no es que no entendí no entendí déjame expresarte en qué consiste la infidelidad a mí mismo ella tiene su pareja verdad ajá ella conoce una persona que dice este sí el mío me enamoré de este este sí me gusta este sí me llena en todo este pasan dos meses tres meses después ella dice no era lo que yo esperaba entonces se engañó ella misma ya entendiste el tema no todavía no entendí yo te prefiero decir pásame la pregunta para mí si ella hubiera dicho no ya yo lo compro pero ella no puede decir no porque ella fue sincera no porque ella no puede decir que no porque ella sabe que Chávez y la familia están viendo la entrevista no son dos preguntas es sí o no no hay mareo es sí o no por ejemplo pero usted no hay que le entienda atiende atiende axel usted consume droga en algún momento dado de la vida no me justifique no me consume no me consume pregúntame pregúntame yo soy creador de contenido richard hazme una pregunta que yo no voy a responder real si yo te digo permiso si yo te digo sí y no no va a haber una entrevista yo tengo que explicarte pero está bien pero lo primero que tiene que decir es no y después justificarme porque no sí y justifícamelo es que al final ella dijo que sí ok ahora les hago una pregunta cuando a ella se le pregunta de manera directa si tuvo algo con roberto y dijo que no ustedes dudaron no y ella dijo que no de una vez mi amor nadie ha dudado nada es diferente la pregunta no nadie ha dudado nada ahora bien mi amor de haber sido cierto de haber sido cierto ella también es tan loca para admitirlo públicamente bueno cuando yo lo dije ahorita pueden darle para atrás el video observa la reacción no pero lo que te estoy diciendo es que tampoco iba a decir ni si ni no more porque era una pregunta que no podía ok vamos a poner el audio de cuando se le pregunta de manera directa lo de robertico que ella habló de su salida y que por cierto no podemos dejar pasar que ella dio declaraciones de cuando no le no le hizo la entrevista al aje todavía estamos en este TVT si y Santiago le preguntó y Santiago le preguntó a ella cuando cuando ella cuando él la votó un fin de semana ah espérate se habló y se aclaró un chisme de pasillo de una galleta que ella dio claro ella le dio una galleta a uno de allá del equipo de Santiago y la votaron un fin de semana eso se dijo un fin de semana la votan viernes y ya el domingo la habían recontratado y era también de acuerdo a la información que tengo te reitero yo le tengo mucha estima y cariño claro y también yo no creo eso de Gaby una galleta como no no galleta no ella le dio una tabana a uno ahí en el equipo y la votaron entonces también ella antes de que la votaran de vale por tres se estaba hablando sobre la mesa sacarla de esto no es radio en el video en la entrevista se explica Santiago dijo antes yo me quillaba mucho con Gaby porque Gaby le molestaban le dolían mucho los comentarios una vez le dio una galleta a fulano y hasta mencionan el nombre del joven y ella dice que ya ella todo eso ha superado ya no le importa que hablen de ella ya eso no le afecta claro ya ella no es tan sensible ella sabe pero ustedes no le creen nada un hombre no le va a hacer nada pero ella sabe que le da una galleta hay dos preguntas que son para mi las más fuertes de la entrevista y es cuando Santiago le pregunta tú tuviste una relación con Robertico ella dice no tú le fuiste infiel a Chavebe la vi del momento o sea tu respuesta debe de ser no o si porque me explico lo más o sea lo que causa más morbo de la entrevista es lo que se iba a hablar en base a tu relación con Chavebe si te preguntan le fuiste infiel con más fuertes de decir no y ahí todo el mundo yo me hubiera hecho un tatuaje con el nombre de ella hoy en la así ahí en la frente como el patriarcal bueno pero recuerden que Jessica Pereira una vez le hizo una entrevista y le preguntaba que si ella había sido infiel alguna vez y ella dijo que sí pero eso se supone bueno en ese momento la justificación fue que eso fue antes de ella estar claro pero el hecho no estoy hablando del hecho de que ella dijo en ese momento que fue a Chavebe no que fue a Chavebe no estoy diciendo que fue a Chavebe sino que dijo que ya ella había sido infiel a quien sea pero el que es infiel una vez es infiel siempre eso es lo que dicen eso es lo que dicen bueno para mí debe decir no partiendo desde ahí no y ya no es que con un no era suficiente aunque fuera mareado pero no para qué tanta vuelta digo para mí porque para mí ella no le fue infiel para mí para Edu bueno para mí tampoco yo no tengo como demostrarlo nosotros no vimos nada exacto yo no he visto nada o sea yo me basé en comentarios que circularon de gente cercana a las dos partes y simple y llanamente y entonces a mí no me constaba nada pero que entonces Richard nosotros no vimos nada no podemos afirmar nada pero su respuesta desentredicho muchas cosas dale Fernely si tú estás bajo juramento con la biblia en un juicio yo te digo a ti tú tuviste algo con Robertico que tú respondes que no tú estás bajo juramento Gaby estoy bajo juramento que no nunca nunca y lo juro por Dios se quemó la biblia pero fogo tú no escuchaste lo que él dijo si tú estás en juramento bajo la biblia y ella dijo que no porque está segura de sí misma y vamos a creer ¿por qué a lo poco que pone la biblia ahí? pobre biblia a lo poco que se pasa bueno porque uno entiende que en base a cuando tú juras te pones la mano en la biblia en esto señores dejemos de meter la biblia pero yo quiero escuchar al público que si vio la entrevista de Gaby yo quiero ver sus comentarios su opinión si le creyeron sobre todo todas las cosas que ella dijo antes de de aquí le creen imagínate que puedo decir yo yo dije que para mí fue muy falsa fogo no soy quien para no creer en su palabra Edward yo creo en ella creo en ti Gaby creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra ella lo hizo muy abierta y está segura de sí misma sabe lo que tiene que hacer decir la opinión de él un caballero desmentirla desmentirla él no va a decir nada un hombre yo entiendo que todo el mundo queda bien en las entrevistas no hay gente que se ve a peor tú no vas a dar una entrevista para tú decir yo no sirvo como persona yo soy infiel yo soy esto tú tienes que dar lo mejor vamos con el público pero también la gente ve tu honestidad 809-338-1037 buenos días buen día hola mi día yo no le creí a Gaby yo no le creí a Gaby porque cuando Santiago le estaba haciendo las preguntas ella estaba haciendo muchas gesticulaciones eso es parte de ella ella es muy gesticulosa hace mucho usa mucho las manos mueve mucho el rostro muchos ademanes tiene ella sí por eso usa mucho hello buen día hola 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 yo no le creí nada a mi madre porque tú saltas cuenta uno aquí llevando vida ella dijo que duró un año casada ella no duró ni cuatro meses ocho meses ella duró como ocho meses ocho meses todo explotó en febrero específicamente siete meses y veintiocho días ella ellos se casaron en julio y en febrero explotó la bomba pero no se dio a conocer de manera pública hasta marzo abril pero dijo que su mamá notaba las cosas raras desde diciembre buenos días buenos días yo le creo porque eso es su vida y ella es la que tiene la verdad sobre lo que pasó nosotros no tenemos ahí ninguno nos queda juzgar de lo que nosotros nos imaginamos debajo del cielo hay dos verdades bueno lo que pasa es que cuando tú vas para un sitio y marea y marea hasta llegar yo puedo ponerte en duda porque tú estás cambiando la historia en un trayecto mira al final al final señores tenemos que ser justos solamente Gaby y Chavebe saben lo que estaba sucediendo dentro de su hogar el tema no es meternos dentro de su relación y juzgarla el tema es el manejo que se tuvo en las redes y en la farándula porque los trapos sucios se lavan en su casa si las cosas se manejan bajo perfil ninguno de nosotros los faranduleros y la página y la prensa estuviéramos hablando de eso buenos días buenos días bendiciones esta mañana hola mi amor Quinty Gaby fue muy en esta entrevista no fue leal no fue sincera no la vi Mario mucho Mario mucho Mario mucho buenos días buen día yo no le creo por el simple hecho de que Chavebe no tiene necesidad de buscar sonido porque es del medio de Gaby y ella es la que está buscando sonido con él él es del medio también quizás él trabaja en las producciones de grandes espectáculos en este país y también a nivel internacional y es un tipo muy bajo perfil él nunca ustedes lo van a ver hablando uno le intentó hablar con él en el momento y no hubo forma ni la va a ver ni la va a ver en estos tiempos buenos días buenos días para todos hola mi amor no he visto la entrevista pero lo he escuchado a ustedes hablando y con respecto que ella se siente no sé como que no se siente ella no se siente conforme con él habemos hombres que a veces nos llenamos la capacidad de una mujer y más con mucha bebé que un tipo empresario y los empresarios lo deben de saber que el trabajo eso agota el hombre y una pregunta una pregunta en qué tiempo tú te darías cuenta de eso tres años bastarían o en tres meses seis meses un año uno se daría cuenta de eso no no temprano temprano pues ellos duran tres años no no pero un momento líder vamos a él está ahí porque fuera bueno debatir porque un momento esa llamada yo creo que él lo dice en base a lo sexual porque él dice que es una persona que es empresario que viaja y demás detalles y que a lo mejor no puede complacer a una mujer tengo para decirle yo tengo 20 años trabajando en la industria del entretenimiento y eso no tiene nada que ver y ese fuego no se acaba eso no tiene nada que ver al contrario dale mi amor y ahí tú tenés nada de eso ella dice que a mis ritmos ella quería que Chávez se tirara de un parapente todos los fines de semana con ella o que es lo que pasa ella no habla de lo sexual es como dice Edward ese hombre en la industria como que notaba su ritmo tanto tiempo duraron y se casaron y que no se dio cuenta y vuelvo y vuelvo y les reitero revivir un tema como este que fue uno de los cinco principales temas del año pasado volverlo a revivir para quedar peor porque entonces queda muy mal parada porque al final se le ve que no fue honesta en ninguna de sus respuestas entonces Gaby tienes que manejarte mejor trata de que en 2023 tú iniciaste una nueva relación sentimental olvídate de Chábebe olvídate de todo eso porque no hay una vaina que no salga de Chábebe que ella no tuerza la boca todavía se olvide de Chábebe porque ella se olvidó de Chábebe hace rato parece que no buenos días buen día esta tipa falta que los cuartos que dice que tiene mi teléfono ay Dios mío padre tú sabes que ella que ella que le preguntaron si ella ve la foto de la nueva pareja de Chábebe que sea feliz que sea feliz ahí sí fue que hizo gesticulaciones y torció la boca yo creo que la tonta hizo más mueca que la menor Queen bueno nada señores solo como dijo Fogón solo Gaby y Chábebe saben que pasó ahí nosotros solamente somos espectadores y desearle la felicidad a ambos y somos espectadores porque esa boda nos la metieron por Boque y Nari yo lloré o sea la transmitieron en Facebook hicieron un media tour por varios programas hablando sobre la boda un live hicieron un live hicieron de todo entonces como fue tan pública todo esto ha sido tan público entonces nosotros opinamos opinamos si eso si hubiese manejado bajo perfil entonces quizás no hubiésemos hecho algún comentario o algo bueno venimos en breve no la casa de las primicias la fuente de la fuente el show de Windy Corporal